Como hace un año que echó a andar la nueva corporación provincial, hoy ha tocado hacer balance en el Pleno. Concretamente, desde el pasado 30 de junio de 2015, la entidad provincial ha puesto en carga casi 50 millones de euros de carácter extraordinario a través de programas como el de Urgencia Municipal, Un Nuevo Praxis o la Cuarta Anualidad del Supera. Una andadura que ha sido valorada por parte de los distintos grupos políticos del Plenario. Denunciamos que ya se nos dijo hace un año, precisamente en aquel Pleno primero, que no íbamos a tener presencia en las sociedades provinciales, como es INPRO, como es la Casa de la Provincia, como puede ser Sevilla Activa o Prodetur. Y se nos prometió que se iban a cambiar los estatutos para que eso pudiera ser diferente y Ciudadanos y Participa, que son los grupos que nos han excluido, pudiéramos estar dentro. Y a día de hoy eso no ha sido, seguimos sin tener representación en dichos organismos. Creo que los recursos públicos de esta institución se pueden administrar mejor y redundar en beneficio de los ciudadanos de esta provincia. Creo que hay un presupuesto enorme y una proporción considerable se destina a mantener una estructura política clientelar que Ciudadanos quiere que se suprima. Creemos que en este año ha habido un retroceso en cuanto a la igualdad de los pueblos. Vamos a seguir peleando el tema del Supera. En el mes que se aprobó eran 5 o 6 pueblos los que se rumoreaba que se quedaban fuera. Ya van más de 20 y vamos a seguir peleando contra esa discriminación. Entiendo que a final del mandato probablemente hayamos llegado a importantes acuerdos sobre bomberos, sobre infraestructuras de la provincia, sobre futuro del personal, sobre la diputación que queremos y el servicio que queremos prestar a los municipios y cómo queremos vertebrar esta provincia. Yo estoy convencida de que este ha sido un buen año y que además lo mejor está por llegar. Fundamentalmente es algo que nos preocupa y que nos ocupa muchísimo al equipo de gobierno que es el tema del empleo. Entonces seguir realizando programas de inversión, programas que activen económicamente a los ayuntamientos de la provincia como puede ser la nueva edición del Supera 4, el praxis para desarrollar actuaciones con los más jóvenes. Al balance realizado sobre el primer año de gobierno, Villalobos le ha sumado hoy el anuncio de un nuevo programa de cara al futuro dotado con 3.300.000 euros que pretende cohesionar y equilibrar el territorio sumando recursos para mejorar la red viaria provincial, el ciclo hidráulico y la gestión de residuos y sobre todo las instalaciones deportivas. ¿No creéis vosotros que los chavales de Estepa tengan las mismas posibilidades que los chavales de Lora de Estepa que tienen 600 o 700 habitantes? Pues vamos a equilibrar y mañana cuando hayamos terminado ese equilibrio en materia deportiva lo haremos en materia cultural y en los pueblos donde no tienen ni siquiera un salón para reunirse allí y para hacer cuatro obras culturales y tal, pues se lo tendremos que hacer. ¿Por qué? No. Normalmente son pequeños pueblos. También hoy se ha dado luz verde al expediente para licitar la explotación de la red de servicios avanzados de telecomunicaciones que la Diputación ha desplegado por toda la provincia.